Adha Yoga Anushasanam Namaste Bienvenidos a Desenreda el Hilo Un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de Yoga y a la vida de hoy Disponible en línea en simple-yoga.org donde también encuentras docenas de videos para practicar cientos de artículos, videos para canto y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy También ofrece técnicas inspiradas por el Yoga Sutra de Patanjali Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo En el episodio de hoy vamos a explorar el deseo y lo que queremos ¿Qué quieres? Pensemos un poco acerca del deseo Ver la palabra deseo ya puede generar conflicto con algunas ideas tradicionales en el yoga y el budismo que dicen que todo sufrimiento es resultado del deseo En la larga historia de la filosofía en el sur de Asia ha habido innumerables debates sobre la cuestión del deseo incluida la pregunta ¿Es posible no tener ningún deseo? De hecho, una de las antiguas críticas del budismo sostenía que querer llegar a la iluminación es en sí mismo un deseo Para la persona promedio que vive en el mundo no tener ningún deseo en absoluto podría resultar en no querer levantarse de su cama en la mañana o en no hacer nada en absoluto Aunque, si fuera posible, vivir sin deseos es bastante impráctico para la mayoría de nosotros Sin deseo es muy difícil motivarnos para hacer algo Todos los días, consciente e inconscientemente tomas decisiones grandes y pequeñas sobre lo que haces, lo que comes, lo que usas, etc. A lo largo de tu exploración del Yoga Sutra y sus aplicaciones tendrás que tomar algunas decisiones y esas decisiones probablemente serán influenciadas por lo que quieres lograr En este contexto, el deseo es una aspiración sincera que tiene un significado profundo para ti y que trae consigo una chispa de energía que te impele a avanzar hacia lo que te inspira y es significativo para ti Despertar al hecho innegable de que este momento es tu vida que tu vida no sucede en ningún otro momento o lugar sino aquí y ahora puede ser un impactante recordatorio que encienda tu interés y compromiso para participar en tu vida Nadie más puede hacerlo por ti Cualquier cosa que hayas logrado en tu vida sucedió porque fue lo suficientemente importante para que dedicaras tu tiempo y energía a hacer la realidad El Yoga es un compromiso que te lleva a participar plenamente en tu vida y a tener la disposición a dar lo mejor de ti ¿Puedes pensar en una manera mejor de aprovechar la fuente de toda creatividad tu vida misma? De hecho, estar presente en tu vida es tu derecho inalienable y tu responsabilidad inevitable Poniéndolo en práctica Si quieres, ten papel y lápiz disponible para tomar notas Encuentra una posición cómoda Cierra tus ojos Tómate unos momentos para soltar tensión en los ojos, la boca, la mandíbula Soltando tensión en tu cuello y garganta Hombros y brazos Zona abdominal Y zona lumbar Caderas y piernas Invítate a sondear tus deseos Haciéndote las preguntas que vienen a continuación Toma tu tiempo y pondera cuáles respuestas tienen mayor significado para ti en este momento La primera pregunta es ¿Qué quiero? ¿Qué me motiva a levantarme cada mañana? ¿Qué es significativo para mí? ¿Cómo estoy contribuyendo mi singularidad al mundo? Tus respuestas a estas preguntas pueden cambiar con el tiempo O puedes descubrir respuestas que permanecen constantes en tu vida Toma tiempo esta semana para considerar estas preguntas Y nota cuáles respuestas siguen regresando a tu conciencia Date cuenta si hay algo en las respuestas que has escrito Que te hace sentir vital, con atención y energía Considera escoger las respuestas que te llenan de vitalidad Y conviértelas en afirmaciones para recordar lo que es realmente importante para ti Estas afirmaciones pueden ser algo así como Participo plenamente en mi vida Estoy presente y lleno de compasión Ofrezco apoyo e inspiración a los demás Y a mí misma O estoy contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor al... La aspiración más poderosa es una que tenga mucho significado para ti Porque refleja tus propios objetivos y valores personales Verifica si repetir regularmente la afirmación que elegiste Tiene algún efecto en tu actitud, perspectiva y motivación Muchas gracias por escuchar Espero que disfrutes tu exploración esta semana Y que escuches el próximo episodio Donde continuaremos con más técnicas simples y efectivas Recuerda que si surgen preguntas al tratar de poner en práctica estas ideas Siempre puedes contactarme a través de mi sitio web simple-yoga.org Si desenreda el hilo forma parte de tu día Y quieres vivir la generosidad Te agradecería que fueras a simple-yoga.org Y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación Muchas gracias Y gracias también por apoyar mi trabajo Suscribiéndote Dándole me gusta Y compartiendo el podcast Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el hilo Hasta la próxima Namaste ¡Gracias! ¡Gracias!